Hola a todos, soy Susana de Metro by T-Mobile. Hoy les presento nuestro nuevo y económico teléfono 5G, el OnePlus Nord N200 5G, que está optimizado para el máximo de entretenimiento. El OnePlus Nord N200 5G viene con una pantalla premium y batería de larga duración, y está listo para aprovechar con todo la red 5G nacional de T-Mobile. ¡Vamos a verlo! El Nord N200 5G tiene una gran pantalla LCD Full HD Plus de 6.49 pulgadas y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Y con una batería de 5000 mAh de larga duración y carga rápida de 18W, tu entretenimiento durará todo el día. El N200 5G posee una cámara triple trasera, con lente principal de 13 megapíxeles, y lo mejor de todo, funciona en la red 5G nacional de T-Mobile. En un costado, tiene un sensor dactilar incorporado en el botón, y aquí tenemos un conector de audio de 3.5 milímetros. El Nord N200 5G ofrece un desplazamiento rápido y fluido. Viene con Oxygen OS, basado en Android 11, y tiene un procesador Snapdragon 480 5G. Tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Y con la ranura para tarjetas microSD, podrás agregar hasta 256 GB más. Dentro de la caja, tenemos el nuevo OnePlus Nord N200 5G, la documentación, la tarjeta SIM y el pin de la SIM, un cable de carga USB-C, y un cargador rápido de 18W. Ahí está, el OnePlus Nord N200 5G, un teléfono 5G económico, pensado para el entretenimiento, y listo para lucirse en la red 5G nacional de T-Mobile. Chécalo en tu tienda Metro by T-Mobile favorita, o en hola.metrobytmobile.com.